¡Lleva! ¡Lleva! Haciendo los últimos respostes ¡Saludos a la pierna! ¡Pero! Tranquilo, no de falta falta ¡Es bril de todo nada más! ¡Es bril de todo! ¡Amar al puerto, ¿sabes? A los que están abriendo la de comer ¡Lleva! 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 Venga a jugar, ya hallo todo ¡Lleva! 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 ¡Qué potencia, el dedo! répondre ¡A bucko! ¡Kadrita! 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 ¡Jomitre Rústico, ¡Mozco Leandro! ¡Mozco Leandro Rupo! ¡Yarmil! ¡Y ahí! ¡Mozco Leandro Rupo! ¡Kadrita! ¡Peach! ¡Cicata! ¡Cicata! ¡Una el lito! ¡Una cicata! ¡Aranos! 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 ¡Morny! ¡Aranos! 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 ¡Primero! ¡Aranos! ¡Fuera! ¡Aranos! ¡Fuera! ¡Aranos! ¡Aranos! ¡Fuera! ¡Aranos! ¡Yaubi! ¡Está en la noche ahí! ¡Está en la noche en el coraje de Gran Gana! ¡Aranos ya está en la noche! ¡Déjenlo! ¡Mena violencia! ¡Déjenlo! ¡Menos motocicleticos a esto! ¡Ale, deporte, deporte! ¡Nosotía de Andrés! ¡Nosotía de la Junta! ¡Nosotía de la Junta! ¡Rápido, se engaña, se rica más! ¡Mónica de la Junta! ¡Pacha, me ha vencido! ¡Gracias, me ha vencido! ¡Gracias, me ha vencido! ¡Gracias, me ha vencido!